Yo creo que hicimos bien los países que adoptamos la medida a mediados de marzo adoptándola. Creo que contribuimos a que se calmaran los ánimos, los nuestros y los de los países que no adoptaron la medida. Y creo que hemos hecho muy bien también el levantarla con efecto 18 de mayo. En realidad lo que decidimos es no prolongarla, había dado cuenta de que esa extrema excepcionalidad que justifica la adopción de estas medidas, que a nosotros no nos gustan porque nos consideramos muy excepcionales, pues la situación de mercado se había normalizado en gran medida y era plenamente razonable levantarlas. Y desde luego seguimos prestando muchísima atención a la evolución de los cortos. Y yo espero que no tengamos que adoptar esta medida nunca más, ni siquiera en esta fase, pero es una herramienta que está ahí para situaciones excepcionales.